hola qué tal hoy os traigo una noticia y es que si visteis mi vídeo de balance de 2020 comentaba que estaba pensando en abrirme un patreon y ya me he decidido ya está abierto mi patreon es que he estado unos días de baja en casa y he estado reflexionando pensando y me he decidido abrir mi primera duda siempre había sido para qué te vas a abrir un patreon si la gente no le interesa lo que tengas que contar el autoboycott y he decidido que tengo que tener una autoestima más alta y darme cuenta de que tengo cosas que aportar y aunque me sigan una o dos personas para mí ya sería maravilloso poder compartir con ellas pues todo lo que tengo planeado y hay dos motivos también bastante fundamentales para que haya tomado esta decisión uno de ellos es que youtube el algoritmo de youtube es un poco tiquismiquis entonces si veo un canal con varias temáticas como que lo invisibiliza entonces ya sabéis que mi canal es bastante variado hablo de libros de fotos de cine de lo que me apetece en ese momento y no es muy heterogéneo entonces lo que voy a hacer va a ser dejar aquí youtube como canal literario como booktube porque es verdad que son los vídeos que más veis y más interesan en esta plataforma entonces eso va a seguir igual aquí pero en el patrón lo que vais a poder encontrar va a ser más contenido literario un poco más específico contenido de cine y de fotografía aparte de otras cositas que ahora os haré un pequeño resumen de los niveles del patrón y la segunda excusa por la que me ha abierto el patrón es básicamente para yo ser más constante y cómo tener ahí una obligación para crear un tipo de contenido que llevaba tiempo queriendo hacer y que lo iba postergando un poco por miedo y creo que puede ser muy interesante creo que es un contenido que puede perdurar en el tiempo que no va a ser es muy mainstream y que eso se puede quedar allí y a lo mejor ahora no te interesa hacerte pero dentro de un año hay alguna temática que yo he añadido en ese patrón que te interesa y entonces pues puedes hacerte entonces creo que no sé a largo plazo me parece muy interesante tener un tipo de plataforma así en el que pues mezclar todos mis conocimientos y tenerlos en un sitio fijo como una página web no por así decirlo bueno pues hasta aquí mi explicación y ahora os haré un pequeño resumen enseñando los niveles del patrón vale vale pues bienvenidos a mi patrón el primer nivel se llama alicia son dos euros al mes tened en cuenta que de esos dos euros os cobran el iva aparte o sea de más pero igualmente yo no gano los dos euros íntegros ya que hay un tanto por ciento que patrón se queda en este apartado podéis encontrar un vídeo exclusivo al mes de matemática literaria como os comentaba un extra podréis elegir mediante encuesta una de mis lecturas mensuales y podéis unidos a ella claro está y aparte haré un directo al mes para charlar seguramente por discos que ya tengo un canal abierto el segundo nivel se llama a ivy walker y son cuatro euros y aquí podéis encontrar aparte de todo lo del nivel alicia habrá un vídeo publicación extra sobre cine ya sea reviews tops dirección de foto o información adicional de los podcast que haga con cine actual tendréis acceso a los relatos que vaya escribiendo ya hay tres que podéis leer y también dejaré para descarga presets filtros de fotografía para vuestras fotos y plantillas fotográficas para que podáis utilizar en redes sociales y por último el nivel el y arrow way que son seis euros al mes igual que antes podéis encontrar todo lo del nivel alicia y el nivel a ivy y aparte podéis elegir la temática de uno de los vídeos mensuales del canal encontraréis making house procesos de edición y tutoriales de fotografía que estos pueden ser a petición por encuestas o los patreons que seáis de este nivel me podéis pedir específicamente qué es lo que queréis aprender sobre fotografía sorteos trimestrales pues iré sorteando por ejemplo un libro alguna de mis fotos o merchandising que crea que os puede interesar y aparte una vez al año más cerca de navidad recibiréis en vuestra casa un paquete con regalitos pues de mis fotografías o merchandising de mis fotografías bueno pues hasta aquí el breve recorrido aquí un poco más explicado todo lo que os acabo de decir y como veis pues ya hay varias cosas subidas que podéis bichear y leer gracias